Como amigo y compartir otra vez plantel, la verdad que fue una felicidad enorme. Lo quiero muchísimo, pero por sobre todas las cosas estoy contento de que viene un jugador con mucha jerarquía, que le da muchísimo a un grupo, que le da muchísimo futbolísticamente hablando dentro y fuera de la cancha. Y bueno, repito, con la jerarquía que tiene podemos soñar con pelear cosas más importantes. La verdad que comienza un nuevo torneo, un nuevo ciclo, súper ilusionados, con muchas ganas, después de una pretemporada larguísima. Así que, bueno, creo que la palabra ilusión redondea un poco lo que sentimos todos. Fue bastante distinta a las demás por este tema del Mundial también. Y bueno, se pudieron hacer trabajos de todo tipo. Cuando hay mucho tiempo se trabajan en todos los aspectos. Entonces es importante pulir los errores que teníamos del torneo pasado. Y bueno, fue lo que pasó. Tuvimos un comienzo, el que no esperábamos en el primer tiempo. El equipo rival también se nos plantó bien. Pero si queríamos ganar ese partido había que marcar la diferencia. Y bueno, creo que en el entretiempo, con las ideas más claras pudimos sorprender al rival y bueno, ampliar rápido el marcador, que fue ahí cuando estuvimos todos un poco más tranquilos. Con las ideas más claras pudimos sorprender al rival y bueno, que te hacen dudar al principio cuando te generan chances y eso. Pero bueno, sirve para mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!